La hermana cocinando Puse a mi hermana a hacer el arroz Ponele cuidado Cuando mi madre exagera demasiado Esta que no la tiene Esta que no la tiene La que no tiene vergüenza de nada Ya yo entiendo muchachos Que los profesores dicen Que el colegio es como la segunda casa de uno Está bien bacano Pero no es para que te estés sacando Los zapatos en media clase Y estés con las medias ahí ensuciando Los partidos de mi colegio Creo que no la dio otra vez Su atención a ella Son esas de cartera ¡Cartera! El emoliente está rebelde Mi amigo el exagerado ¡Parente! ¡Échase un grito! Yo cuando juego con mi gato ¡Mos voltea el pepinillo, Morty! ¡No te vas a arrepentir! ¡La recompensa es gigante! ¡Me convertí en un pepinillo, Morty! ¡Bum! ¡Soy pepinillo reeeek! El firulay chambeando Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré El barbero de mi barrio Señor barbero, ¿qué está haciendo con mi cabeza? Señor barbero Señor, ¿por qué se ríen, amigos? ¿Qué has hecho? ¡Señor barbero! ¡Señor barbero! ¡Señor barbero! El disfraz perfecto ¡Ya es toda, we! Cuando tienes la máquina de guerra ¡Vá acá! ¡Ah, pero tú tienes los... ¡Máquina de guerra! ¡Máquina de guerra! ¡Máquina de muerte! ¡Máquina de muerte! Cuando no estudiaste nada y el profesor tomaba examen oral Señora Bullrich Ya dos veces Escapó la respuesta de cómo frenar la inflación Y contesta la zaraza plan integral Acá la pregunta es ¿Qué va a hacer con las Lelix? ¿Qué es emisión monetaria futura? O sea, le doy otra oportunidad A ver si ahora la contesta Mire, mi ley Usted no me va a decir lo que yo tengo que decir Yo voy a decir lo que creo que el país necesita Yo cuando me independice Hola Después de los ejercicios Un baño rapidito Y un huevito de desayuno Cuando no tienes elección Ganar o morir Con Rosana Quet La escuadra del Free Fire Me echaron de la mesa de los grandes Porque Vine con mi maldita escuadra de Free Fire Dylan Porcentaje 50 ¡Soy yo, mi amor! Porcentaje 40 Y el maldito Jan Porcentaje 90 ¡Uuuh! La maldita escuadra de Free Fire El corte del futuro Estas tú no las tienes Estas tú no las tienes Cuando eres creativo Cuando ya esté yendo al gym Cuando se vuelve canon Onda vital, vaya y pase Luego la gente me dice ¡Di algo como Goku! ¡Di mondongo! ¡Goku nunca ha dicho mondongo! ¿De dónde sacaron eso? Nunca ha dicho Yo no puedo decir mondongo Pero Goku nunca ha dicho mondongo Ni tampoco aquello de ¿Cómo? ¡Oh my God, papus! Esto se va a descontrolar Esas son frases que Goku nunca ha dicho ¿Qué? ¡Oh my God! Eso es épico, papus El fanático de Brasil ¡Venga acá! ¡Ah, pero tú tienes los... ¡Yeah, yeah, 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 yeah! Cuando me toca exponer Cuando estás en el paraíso No, pues nada Súper contentos de estar aquí Un paraíso Imagínense Que yo no quería venir Me dijeron Anda raro Cuando estoy distraído A lo que yo vine A lo que yo vine A esto Mi amigo el futbolista Era médico Metiendo el servicio Cabezazo de Moisés Buscando soluciones Que nos fuimos de casa Persiguiendo un sueño Cuando nadie nos miraba tan arriba Tenemos los sueños y metas Que nadie en el... El perro futbolista Esas tú no las tienes Esas tú no las tienes El mando antiguo Estoy cansado, jefe Cansado de tanto viajar solo Como un gorrión en la lluvia El futuro Messi Un día conocí a alguien capaz De competir contra Cristiano y Messi Pero no tenía forma de humano Tenía Forma De tigre El firulay Siendo policía Jefe, disculpe, jefe Mis papeles los he dejado en mi casa, jefe Vente lo quita Vente lo quita Jefe, veinte sonos más, jefe Por favor No me va a llevar a depósito, jefe Por favor, jefe Que viva el amor Estoy loco Estoy loco Los sueños tienen un significado Mis sueños Bien Otro, tenemos otro más velo Héchumelo Atención Con este baile Justin Bieber Siendo humilde Mi primera chamba Me acuerdo el día Que de la chamba Yo me enamoré Mi viejo llegó sonriendo Me dijo que yo ya chambié Le pedí otra chamba Le dije que la de chambiar me la sé Me dijo de una huepon Si no, ¿cómo vas a comer? Si la chamba llama yo lo voy a comer Cuando eres chaparro Nadie ama a Camila Nadie me quiere por chaparro Fui una buena infancia ¿Qué hiciste? No, 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 no